El dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, está siendo acusado de delito menor de prostitución después de que fue filmado dos veces pagando por un acto sexual en una sala de masajes ilícitas en Florida, dijo la policía el viernes. La policía de Júpiter dijo a los periodistas que Kraft, de 77 años, no ha sido arrestado. Se emitirá una orden de arresto y se notificará a sus abogados. Kraft ha negado haber hecho algo indebido. La policía dijo que los detalles sobre los cargos contra Kraft no se liberarán hasta la próxima semana. El cargo viene en medio de una ofensiva generalizada sobre el tráfico sexual de Palm Beach a Orlando. En los últimos días se han emitido cientos de órdenes de arresto como resultado de una investigación de seis meses y se esperan más. Se han cerrado 10 spas y se ha detenido a varias personas acusadas de tráfico sexual. La policía dijo que secretamente plantaron cámaras encubiertas en salones de masaje dirigidos y registraron las interacciones entre los hombres y las empleadas femeninas. En una declaración, un portavoz de Kraft dijo que niegan categóricamente que el señor Kraft se involucró en cualquier actividad ilegal. Debido a que es un asunto judicial, no vamos a comentar más. El jefe de policía de Júpiter, Daniel Kerr, dijo que se sorprendió al enterarse de que Kraft, que vale seis mil millones de dólares, estaba pagando por sexo dentro de una sala de masajes Strip Mall, el spa de día de las Orquídeas de Asia. «Estamos tan aturdidos como todos los demás», dijo Kerr. La oficina del fiscal del condado de Palm Beach, que procesaría el caso, no tenía ningún comentario. Kraft vive en Massachusetts y tiene un hogar en el área de Palm Beach. Es un invitado frecuente del presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago. Aunque es un demócrata, es amigable con Trump. La esposa de Kraft, Mirajat Kraft, murió en 2011. Ha estado saliendo con la actriz de 39 años Ricky Noël Lander desde 2012. La NFL no respondió inmediatamente a un mensaje el viernes buscando comentarios. Bajo la política de la Liga, los jugadores, propietarios, entrenadores y otros empleados pueden ser castigados por conducta perjudicial para la integridad y la confianza pública en la NFL. La administración de la propiedad y del club o de la liga se ha mantenido tradicionalmente a un estándar más alto y será sujeta a una disciplina más significativa cuando ocurren las violaciones de la política de conducta personal, la política dice. La mayoría de las personas cobradas por primera vez por solicitar una prostituta en Florida se les permite entrar en un programa de diversión, dijo el abogado David Weinstein, un exfiscal. Kraft probablemente tendría que realizar 100 horas de servicio comunitario y pagar para asistir a un programa educativo sobre los efectos negativos de la prostitución y la trata de personas, dijo. El jefe de policía de Vero BH, David Currey, cuya agencia ha participado en la investigación, dijo a los periodistas a principios de esta semana que las prostitutas son víctimas que han quedado atrapadas en el comercio. Estas chicas están allí todo el día, en la noche. No pueden salir y están realizando actos sexuales, dijo Currey, de acuerdo con Tclalm. Algunos de ellos nos pueden decir que están bien, pero no lo son. Kraft, que hizo su fortuna inicial a través de una empresa de envasado, fue propietario de un boleto de temporada de los Patriotas cuando compró el estadio anterior del equipo en 1988, luego utilizó su apalancamiento para comprar el equipo en 1994 para 172 dólares millones para mantenerse y de mudarse a ST. Luis. Contrató a Bill Belichick para ser su entrenador en 2000 y el equipo subsecuentemente reclutó al mariscal de la espalda Tom Brady, lanzando sus casi dos décadas de éxito. En 2007, los Patriotas fueron capturados grabando señales de entrenadores de New York Jets. Nueva Inglaterra se sospechaba de hacerlo contra otros equipos, también, y eso fue confirmado más adelante. El comisionado de la NFL, Roger Godel, multó a los Patriots 250 mil dólares y los despojó de su primera ronda de selección de draft del 2008. El entrenador Belichick fue multado con 500 mil dólares. En el juego de campeonato de la AFG 2014, el equipo, específicamente Brady, fue acusado por los Indianapolis Colts por las pelotas de fútbol. La NFL concluyó que los empleados de los Patriotas estaban involucrados en la deflación de las pelotas de fútbol y Brady era por lo menos generalmente conscientes se estaba haciendo como que no sabía. Después de largas batallas legales, Brady sirvió una suspensión de cuatro partidos al principio de la temporada 2016 y los Patriotas fueron multado por un millón de dólares. Nueva Inglaterra fue despojada de una primera ronda y una cuarta ronda de elección de proyecto. Los Patriotas ganaron el Super Bowl antes en Atlanta este mes sobre los Rams de Los Ángeles, su sexto en las últimas 18 temporadas, convirtiéndolos en el equipo más exitoso en deportes profesionales durante ese lapso. En otras cuatro temporadas, ganaron el Super Bowl.